Gracias compañeros, pues efectivamente nos encontramos aquí en el Cantón El Pangue a la espera del arribo de nuestro presidente Rafael Correa. Hemos estado desde horas de la mañana esperándolo en Zamora, pero esto no fue así, sino que el presidente estuvo llegando cuando ya fueron pasadas las 15 horas. Hemos recorrido Llanzaza, donde la multitud también lo había estado esperando, en el Parque Central, donde hubo un pequeño mitin político, para enseguida trasladarse el presidente hasta la parroquia Los Encuentros, donde también se encontraba saludando a sus partidarios. Ahora mismo está lloviendo en el Cantón El Pangue, pero la gente sigue aquí esperando al candidato a la presidencia, y nosotros también vamos a seguir desde aquí para transmitirles más información. Ese es el informe que nosotros compañeros damos desde aquí, desde nuestro querido Cantón El Pangue, y seguimos con ustedes en estudios.